¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo van Silvers el día de hoy? Tengo nada más, ni nada menos que una súper invitada en mi canal y es Laura Tuvón. Hola, Sebas. Bueno, Lau, ellos estarán preguntando Lau, si es que canta, no canta, ¿cómo será? Porque yo hoy la reté a que cantara un cover conmigo. Ok, para que ustedes sepan, yo no soy cantante. Ok, ok. Me gusta cantar en la ducha. Ok, Deli. Sí, canto en la ducha, soy feliz cantando en la ducha, pero no soy profesional, entonces discúlpenme si se me sale algún gallo o se me sale lo que no es. No, relájate, esto es un reto y vamos a pasarla bien, a divertirnos. Lo bueno es que la canción me encanta. Y bueno, empecemos. Bueno, dale. ¿Te parece? Empieza tú. Dale. Tengo nervios, tengo nervios. Yo también. Tengo miedo, tengo miedo. Acá tengo la letra. Y ya está. Y ya está. Oh, no. Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez No va a ser tan fácil, yo te lo juro, no va a ser tan fácil Lo hiciste difícil, lo tengo claro, si preguntan por ti diré Volverá como la primera vez Y déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Y volverá como la primera vez Y déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos No hay nada más rico que probar tu boca Pero esta vez mamacita, no es tan fácil la cosa Volverá como la primera vez Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Y volverá como la primera vez Déjala que vuelva, ella conoce solita el camino conmigo Uy, acaba el rap, que hijo de madres Dale, dale ¿Cómo dice? Vamos a ver Baby, yo sé que tú también me das lo que No puedo dar, tener lo que quieres Yo sé que es lo que tú quieres Que yo me desespero y te vuelva a ver Por favor, no le insista Déjala que juegue sola, ya no le insista Siente que por volver ella muere Esta vez no le daré lo que ella quiere ¿Cómo dice? Y volverá como la primera vez Déjala que vuelva Ella conoce solita el camino conmigo Como podrá respirar cuando me falte mi piel ¿Lo logré o no? Lo lograste Yo creo que deberías trabajar más y ser cantante ¿Qué? Hacer covers, sí, hacer martes de covers en el canal de Lau ¿Será? No, me encantó Quiero oírme, ¿cómo hago para oírme? Mira mi video en el canal No, mentiras, este reto estuvo bastante interesante Escriban en los comentarios qué tal les pareció la cantada de Lau Esto fue muy improvisado y fue diversión Así que no sean tan duros con nosotros No, y conmigo sobre todo No, lo hiciste increíble, yo me equivoqué un montón en el ukelele Chicos, recuerden que todos los lunes hay lunes de covers Los miércoles, son miércoles de Team X en mi canal Y los viernes son viernes de videos normales Además, deben saber que tienen que ir al canal de Lau Porque ya grabamos un video, un reto súper divertido En el cual la pasé muy mal Se los tengo que decir Oh, muy bien Que vayan a verlo, vayan a suscribirse al canal de Lau Y ya está Nos vemos el miércoles en otro video Y los amo un montón Les mando muchas gracias Los queremos Ah, y síganos en nuestras redes sociales Y todo lo demás que ustedes ya saben que tienen que hacer Laura, toma, Laura, toma Ajá, J.C.A.S. Music, J.C.A.S. Music, J.C.A.S. Music Chao Los amo, Silvers Chao, pulgosos ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó Pero esta vez no me dolió, baby